A continuación vamos a hablar del futuro de Gaby, de lo último de mercado de fichajes en Clave Barça y más noticias del equipo culé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. ¡Vamos con la última hora del Barcelona! Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Barça sigue tras los pasos de Darwin Núñez. Es uno de los delanteros en moda de Europa. Darwin Núñez, a sus 22 años, ha entrado en las agendas de equipos como el Barcelona, el Arsenal y el Manchester United. Pese a que el Benfica pide la friolera de 80 millones de euros por su traspaso, el atacante uruguayo notó el único tanto del Benfica en el cara a cara de Champions contra el Liverpool. Pese a la derrota del 4 luso por el 1-3, un gol con el que ha aumentado hasta los 5 los tantos anotados en la máxima competición europea. Darwin es experto en calidad en la Champions, dos goles frente al Barcelona, uno más ante el Bayern de Múnich, otro de Hayek y la diana de la que ya hemos hablado frente al conjunto red. En total, en su segunda temporada en el Benfica, Darwin Núñez ha celebrado 28 goles en 35 partidos oficiales, 26 de ellos como titular, unas cifras que han llevado a que media Europa se interesa en su fichaje. Y entre todos ellos se encuentran un Barça que no ha tirado la toalla por el charrúa. Según señala el diario Sports, los azulgranas siguen vigilando al jugador del conjunto portugués, al que ya estuvieron estudiando en el Hayek Benfica disputado en Amsterdam. Por tanto, este es el interés del Barça en el charrúa, vamos a hablar del interés del Barça en este caso en un brasileño, en Rafinha, y es que Ronaldinho ha aprobado el fichaje del extremo del Leeds. Rafinha ganará enteros en su carrera por fichar con el FC Barcelona en verano. Este martes el delantero del Leeds sumó una recomendación de lujo gracias a su compatriota Ronaldinho, quien no dudó para recomendar su llegada al Barça para la próxima temporada. Me gustaría mucho que viniera, tiene mucha calidad y creo que encajaría muy bien en el fútbol español. Fijo Diño en un evento de Metasoccer. Para la ex estrella culé, el 10 del Leeds tiene lo necesario para triunfar en Cataluña, y con 25 años estaría listo para darle el salto a un club grande como el Barcelona. Si tiene que venir a la liga, que venga al Barça, es un amigo, lo conozco desde hace mucho y tiene mucha calidad. Reiteró el de Porto Alegre, quien como de costumbre mostró su habitual buen humor en el evento realizado en Casaset. La eventual llegada de Rafinha a Cataluña este verano estaría acondicionada principalmente por dos factores. Primero, la posible marcha de Ousmane Dembélé, si el de Bernom no renueva. El club irá por un extremo en verano, aunque la prioridad de momento es fichar un 9. El otro aspecto clave para ir por el delantero de Leeds tiene que ver con la continuidad de Adama Traore en el equipo. El del Hospitalet de L'Obregat deberá regresar al Wolves en Hampton en julio, si el Barça no abona los 30 millones de euros por su cláusula. Una negociación que de momento no parece en vías de realizarse. Los Wolves tienen a Pedro Trincao cedido y no estarían dispuestos a hacer un tureco por el portugués, por lo cual parece complicado que Adama termine quedándose en Barcelona, más aún cuando Dembélé le ha ganado la titularidad. Ronaldinho también aprovechó para hablar sobre el momento que vive el conjunto dirigido por Xavi Hernández. Nosotros también empezamos un poco mal y después remontamos, ojalá que ellos puedan hacer lo mismo que nosotros en nuestra época. Estoy contentísimo por Xavi y espero que continúe haciendo bien y dé alegrías a la afición del Barça, dijo el brasileño quien también tuvo elogios para Pedri. Ojalá que pueda marcar una época, tiene mucha calidad y lo está demostrando, puntualizó. Vamos a hablar ahora del futuro de Gabi y es que el Barcelona sigue pasando de la renovación del canterano. Desde diciembre que se iniciaron las conversaciones entre el entorno de Gabi y el Barcelona para tratar su renovación, la institución pidió posponer todo para el mes de enero ya que debían priorizar la llegada de refuerzos durante el mercado invernal. Quedaba claro que todo se retomaría con normalidad dado el interés de ambas partes de asegurar su continuidad en el club. Sin embargo, llegó el mes de abril y ese encuentro aún no se ha dado. Desde inicios de año que el centrocampista está esperando una propuesta, pero el Barça no ha encontrado la oportunidad de presentarla ante la extrañeza de los representantes del Andaluz. Todo en esto con el trasfondo público donde la entidad asegura que todas las negociaciones van por buen camino. Aunque existe la certeza de que desea continuar vistiendo la elástica azulgrana para retenerles importante llegar a un acuerdo económico. Con un contrato vigente hasta 2023 y una cláusula de recesión de 50 millones de euros, los culés deberán hacer sus deberes para retomar el contacto. Gabi espera una oferta acorde a su importancia dentro de la plantilla y pese a solo tener 17 años es un fijo en las rotaciones de Xavi Hernández y en La Roja con Luis Enrique. Su irrupción le ha puesto en la mira de toda Europa y su nuevo contrato deberá valorarle como un futbolista importante por mucho que la directiva se excuse con los problemas financieros, los mismos que parecen no existir para fichar a Andreas Christensen y Frank Kessier, que si bien aterrizarán sin desembolsar un euro por su traspaso, tendrán un sueldo elevado por encima de Pedri, Ferran Torres y probablemente Ronald Araujo. Esto podría generar un conflicto de intereses en un vestuario joven con varias estrellas en crecimiento, el Barcelona no ve con malos ojos fichar a coste cero, pero complementar esto con unos emolumentos elevados podría traer complicaciones a futuro. De momento, las negociaciones para renovar a Gabi se encuentran encalladas, pero su paciencia podría valer la pena. El tiempo corre y el propio Xavi ya lo ha advertido, el club no puede permitirse perderle. Vamos a hablar ahora del Barça femenino y es que sigue batiendo todos los récords en el Camp Nou. El FC Barcelona ya ha hecho oficial que los boletos para el próximo partido de Champions League y del equipo femenino están totalmente agotados. Menos de dos días bastaron para que la respuesta masiva de la afición agotaran las entradas para el cruce de semifinales, donde el club buscará romper su propio récord fijado el pasado 30 de marzo ante el Real Madrid. Cuando 91.553 espectadores acudieron al Camp Nou, los socios retiraron este lunes los primeros 50.000 billetes que estaban a la venta y la hinchada general acabó con el resto de los asientos el martes. El barcelonismo quiere demostrar que el apoyo al club es total y que no es flor de un día. Ahora, está pautado que la visita del BFL Wolfsburgo presente un lleno total en la gradería, una que quiere ver al equipo encarrilar la eliminatoria rumbo a otra final de Champions. Sin embargo, el Barça aún tiene entradas que por normativa de la UEFA deberá conservar y poner en venta en taquilla los días previos al partido, donde están incluidos los diferentes colectivos y aquellas devoluciones que pudieran generarse en los días siguientes. La entidad espera superar al número de espectadores que hubo frente al Madrid en los cuartos de final y que supuso el récord mundial en un partido oficial femenino. Ya de lleno en lo deportivo, las futbolistas del primer equipo quieren sacarse las dos derrotas que han tenido ante las hermanas en Europa. La primera de ellas ocurrió en la campaña 2013-2014, donde las culés cayeron 3-0 en Alemania y también en el mini-stadie 6 años después, que a partido único debido a la explosión del COVID, volverán a caer en el real y arena de San Sebastián por un marcador de 1-0. Es por ello que a pesar de tener la oportunidad de batir nuevamente su marca, lo que está en juego va más allá de los boletos vendidos. El FC Barcelona tiene una marca perfecta en La Liga, donde ha ganado todos los partidos, marcando 144 goles y encajando solo 8. Es por ello que llegan como las claras favoritas para avanzar a la gran final y levantar otra vez la orejona. Y ya para acabar, vamos a hablar del último amistoso del Barça, que se ha hecho oficial. El FC Barcelona anunció este miércoles el que será su primer encuentro en Australia. El club azulgrana disputará un amistoso el 25 de mayo en Sydney ante el All-Stars de la A-League, la máxima categoría del fútbol local. El equipo de Xavi Hernández viajará a tierras australianas una vez finalice la liga para disputar este amistoso en el Accord Stadium de Sydney. Con capacidad para 80.000 espectadores y regresará justo después del partido. Julie Jui, vicepresidente del área de marketing, resaltó la importancia de acercar el barcelonismo a nuevos horizontes. Declaraciones recogidas por los medios oficiales del club. Será la primera vez que el primer equipo del fútbol visite este país, donde el Barça genera un gran interés. El hecho de poder disputar este encuentro nos hará la oportunidad de acercar al club y sus valores a nuestros fans. Y también nos hará la oportunidad de que nuevas audiencias conozcan al fútbol club Barcelona y todo lo que representa. Que lo han convertido en una entidad referente dentro y fuera de los terrenos de juego, agregó. La elección del equipo que representa a la liga australiana se hará conocer en los próximos días. Hay cierta incertidumbre al respecto, ya que el partido se disputará entre las semifinales y la final del playoff por el título. Por lo que los jugadores implicados podrían verse afectados por el desgaste o posibles lesiones. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!